Este es un modelo que le estamos dejando a la ciudad, un modelo de trabajo en equipo, un modelo que trabaja en los colegios, en los entornos de los colegios, en los barrios a través de las casas de juventud, en los centros de atención especializado del ICBF, es decir, aquí estamos en todos los escenarios de riesgo o de reintegración en el cual los jóvenes pueden buscar nuevas oportunidades. Y creo que ese es el gran mensaje que hoy queremos dejarles y que con mucho trabajo, con mucha coordinación y con toda la determinación del alcalde Enrique Peñalosa hoy le estamos entregando a la ciudad y esperamos que sigan teniendo resultados hacia final del año y en el futuro. Alcaldía de Bogotá